Hay que tener muchísimo cuidado porque hay veces que te das cuenta que la gente piensa que el flamenco es todo una fiesta y olé, ¿no? Y es todo como muy... no es así, el flamenco es algo muy... muy profundo. Yo pienso que el que conoce el flamenco forma parte de él desde el primer momento. La niña se mueva sola, que la niña se mueva sola, que la niña se mueva sola. La niña se mueva sola, que la niña se mueva sola, que la niña se mueva sola. La niña se mueva sola, que la niña se mueva sola. La niña se mueva sola, que la niña se mueva sola, que la niña se mueva sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!